Mensaje, uno puede jubilarse y seguir activo. Hay mucho que hacer, que ver, que disfrutar, que leer, etc. Pero no la obligación. No la obligación. Eso es lo que surge en el ser humano, la obligación de alimentar un perro a un gato, la obligación de criar a un hijo. La obligación va más allá de, ay, hoy no me dan ganas de levantarme. Ay, mañana voy a ir al cine. Es distinto la manera en que asumimos eso por obligación, Mario. Y es que en México y en muchos lados, se considera que el jubilado puede ganar menos de lo que ganaba cuando trabajaba porque ya no va a tener que ir a trabajar. Y por lo tanto, va a poder hacer algunas cosas productivas que le rindan dinerito. Esa es la consideración que hace que para que las pensiones en casi todos lados sean inferiores a lo que ganaba la persona en activo. Lo que es totalmente injusto y es una de las cosas que realmente se quería modificar en el régimen anterior, igualando las pensiones a los salarios. Pero el problema es que aquí en México, ese dinero iba a salir de los fondos de pensiones. De los que ya habían generado un ahorro. De los que ya habían jubilado, ¿no? Sí. O sea, como no se les ocurrió, ¿de dónde? O sea, de las Afores. Estaba bien la idea, pero no quitarle, no darles dinero de otros. Mira, esa es la bomba más difícil que tiene ahorita el gobierno de Sheinbaum en sus manos. ¿De dónde vamos a seguir pagando pensiones aquí, allá y acuya? Ayudas, programas sociales. Y la COVID allá no alcanza. Sí, no puede seguir sacando de la caja registradora como hace Mario Méndez Acosta. Si no le... Ah, imprime... Pues esto, si se les va a quitar al gobierno toda limitación para hacer lo que le dé la gana, legalmente, ¿cómo no va a poder imprimir todo el dinero que quiera? Por supuesto. Ay, pero ya vimos lo que pasa cuando imprimen mucho dinero. Pero acuérdate que pagan los que vienen, no el que está ahora. Ah, bueno. Pues no me preocupo. Pues sí se debería preocupar, Claudia, porque tiene vacías las arcas de las diferentes financieras que eran un apoyo para el gobierno. Una emergencia, un temblor, y no hay dinero para enfrentarlo. No hay dinero. Y acaba ella de decir que va a aumentar la pensión para las mujeres, que va a bajar el límite de edad. Actualmente es de 70 y lo va a bajar a 65. Ah, pues lo va a bajar a... Hay dinero, mira, hay dinero en los fondos de inversión que no se mueven, que está el ahorro de la gente, que no la mueven. Ahí hay mucho dinero, entonces de ahí pueden meterse. Para eso quieren las mayorías. Para eso quieren la posibilidad de tener arriba de dos terceras partes de la... Las cámaras. Para, precisamente, para sacar dinero de ahí. Uy, pues está muy delicado, ¿eh? O sea, sí, esa es una radiografía de lo que va a suceder. Ténganlo presente. ¿Qué pasaría en un régimen sano? Que se aumentaría la producción del país, las exportaciones industriales, todo eso, aumentarían. La tecnología aumentaría y rendiría ganancias. Todo eso paga impuestos y de ahí saldría dinero para todas estas actividades. Pero como eso se considera también indigno o perteneciente a otra época, pues no se va a procurar el crecimiento del país. Pónganse alegres. Ya viene el registro. Si usted tiene 60 o 64 años y no le daban ayuda, pues ya... A partir del próximo año, para mujeres de 60 años originarias de comunidades indígenas o afromexicanas recibirán la nueva pensión. Este monto se otorgará a todas las mujeres de 60 y 64 años, 3 mil pesos bimestrales. ¿Qué pasaría en un régimen sano? Gracias. Gracias. Gracias.